Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vlog de hoy yo creo que os va a gustar mucho porque es un vlog, como siempre sabéis, de rutina diaria. Y aparte también os voy a enseñar muchas compritas de navidad y de cosas así que ya está empezando la navidad. Yo ya siento el cascabeleo, pero antes también he hecho una gran compra que os quería enseñar. No sé si recordáis, si visteis mis últimos vídeos que os enseñé la tablet T20 mini, que a muchas os encantó. Que es esta tablet de aquí, que sabéis que me encantó, me parece súper práctica. Además es pequeñita, tipo móvil, bolsillo. También tiene para meter tarjeta SIM, así que me encantó. Y al final os ha gustado tanto, a mí también me encantó, así que he pedido otra. Pero la T20 normal, esta ya sabéis, la tienes en muchísimos colores. Esta es en color morada, como podéis apreciar. Pues me han mandado T20 normal, o sea la grande. Está en varios colores, está bien en azul, verde, gris, morada. Pero es que ha salido en rosa. Me han mandado la rosa, obviamente. Que sepáis, antes de enseñaros, voy a dejar el link directo en la cajita de información y también os dejaré un descuento, pero lo tendréis todo abajo. Esta es la tablet que me han mandado. Como me han mandado esta a mí, que es grande, pues le dejaré la pequeñita para mora para cuando juegue y así. Además me viene súper bien para viajes largos y eso, para que esté entretenida. Y como pesa poquito, pues está muy guay. Esta me la han traído con funda incluida de estas de tapa, que además se doblan así para poder ver en película una serie o lo que te apetezca. Y mirad, esta es igual, pero en grande. Y le voy a quitar la funda para que podáis ver cómo es. Mirad el color, qué bonito. Es de la marca Doge, como ya sabéis. Un color así como rosa, oro, precioso. Me encanta. Además me gusta porque tiene cámara, como podéis apreciar. Para hacer fotos, vídeos y así, para que también lo podáis guardar aquí. Y ya la he configurado, así que os la voy a enseñar. Como aquí siempre tiene los botones de bloqueo y de volumen. Y mirad, la he configurado ya con un fondo así tipo de invierno. Aunque todavía estamos en otoño, pero bueno, ya sabéis que tengo vibras de invierno. Vamos a levantarlo. Bueno, me pide el pin, el pin de seguridad. Y aquí veis lo que tengo que... Podéis descargar un montón de aplicaciones sociales para ver películas, juegos. Mirad, aquí podéis ver. En Play Store, o sea que le podéis meter todo lo que queráis. TikTok, Instagram, Spotify, Netflix. De todo. Yo las pantallas siempre las configuro con Pinterest. Y le meto pues lo que más me guste. Y sobre todo a mí las tablets me gustan para organizarme, como ya os comenté. Y para ver películas. Es lo que a mí me gusta. Me paso el día, vamos, súper entretenida. Además para llevártela a los sitios y estar entretenida también me parece una idea súper guay. Es súper práctica. Funciona muy bien, tanto en horizontal, vertical. Va súper rápida. Me gusta muchísimo la agilidad que tiene. Luego es una tablet que no pesa, no tiene peso plomo para que te vaya cargando el brazo. O sea, es súper práctica porque pesa poquito. Está muchísimo la verdad. Ya ves que es estética así con el color bonito. Y además esta tablet viene con el lápiz ya incluido. Viene con el lápiz para poder utilizarlo. También os trae otra tapa que es como un tipo de ventosa. Y en lo que es en la cajita pues viene lo de siempre. Que son las instrucciones, el lápiz incluido, la cabeza del cargador y el cable por supuesto. Creo que es un pack súper completo y además con la función que tiene me encanta. Lo que me gusta mucho que ya sabéis que tiene un apartado de notas y donde podéis escribir, poner imágenes, incluso audios. Pero por ejemplo para aquí para pintar por si os aburrís o para los niños o simplemente que es escribir cosas así con la mano. Pues podéis escribir. Tenía que comprarle amor a las cositas de natación. Que el otro día ya le cogí un gorro de estos que lo tengo en casa. Y le he comprado también los calcetines anti-deslizantes para la piscina. Y estoy buscándole un bañador pues para que lo lleve para natación. Pero creo que aquí solo están los gorros. Así que voy a ver si está por el otro lado. Le quería coger uno así de este tipo. Básicos. Al final le he cogido los calcetines azules porque no había bañador rosa ni ningún color así negro neutro. Así que no va a ir de negro, azul, rosa. Así que le he cogido un pack así que se parecen más o menos. He comprado al final este de aquí que es así azulito. Es bonito y por detrás es así como un poco abierto por la espalda. Vamos, es básico de natación. Y el otro día le compré ya el gorro este de Cazlón también. Pero bueno, lo enseñó también que es de la marca de Navaji. En rosa. Y hoy le he comprado también el negro. Y los calcetines estos que son bastante caritos. Porque son anti-deslizantes. Y se lo piden sí o sí en la piscina. Porque yo tengo sus zapatillas para la piscina pero no tienen que ser calcetines. Así que bueno, le he cogido este. Que la verdad es que no sé, es como de niños. Se los iba a coger en rosa. Pero como va a llevar. Que si un día el bañador azul, otro día el bañador rosa, otro día el gorro azul. Digo, no va la niña con los calcetines rosas. El bañador azul y por ejemplo el gorro rosa. Porque vamos. Pero bueno, yo creo que así está bien. Y así de este color se combina con todo. Porque son como negros. O azules oscuros diría. No estoy muy segura. Y claro, no me acordaba yo que le había comprado esta mochila a Mora en septiembre para el cole. Pero es que al final es demasiado grande para solo llevar la merienda. Pues ya sabemos para qué la vamos a usar. Para las cositas de natación. Para el bañador, los calcetines, el gorro. La toalla, su ropita de cambio. Está súper bien porque es esta de redescilla. Y entra muchas cosas porque es bastante grande. Y aparte tiene aquí un bolsillo para sus cositas. Así que está súper bien. Además, hoy tiene natación. He ido ya al bañador. Dice que se va a poner este. Así que bueno, le dejamos que se ponga este de unicornio a juego. Y le voy a poner el gorro rosita este de aquí. Así que para luego. Os voy a enseñar la compra navideña de Pepco. Que hemos ido esta tarde. Y os voy a enseñar lo que he comprado. ¡Mamá, séntate! ¡Voy! Una sartén de la marca de Masterchef. Veremos qué tal es. Que es así. De estos. Esta casita que es de velas estilos y navideñas. Pone I very merry, holy, holy christmas. Y de un reno y cositas así. De más estética que de otra cosa. Porque olero con un raro, la verdad. Una tabla de cocina así para mora, para que coma. O para ponerse comida de Mickey. Mickey navideño, obviamente. Un cascanueces. Estaba el original en rojo y este en blanco. Pero es que me ha encantado tanto el blanco. Y he cogido este al final. Aunque la verdad es que el rojo también me llamaba muchísimo. Y abre así la boca. ¿Quieres coger? No. Ahora por aquí. Una manta de estas navideñas para el sofá. En verde. Que tiene enanitos de estos. Que no sé cómo se llaman. Que son como nomitos. Y he cogido esta casita. Que es así, tipo navideña con luz. Mirad qué bonita. Así para por la noche, sobre todo. Luego esto que tenemos de aquí. Que es Mickey y Pluto con el árbol de Navidad. Que creo que también tiene luces. Sí, mirad esta. Mirad qué bonita. Qué pasada. Por aquí tengo tres tazas que están envueltas. Para que no se rompan porque son de cristal. Ahora las enseño bien. Y esto es un mantel para la mesa. Así tipo navideño. Sí, que es gris y como mi casa es gris. Con copitos de nieve y así creo que es muy chula. Está muy guay. Y os voy a enseñar las tazas ahora. Para empezar esta que es así como una casita. No sé, de Navidad marrón y blanca. Está muy chula para los cafés y eso. Son de cristal. Son como de porcelana. O sea que se rompen con mirarlas. Tendremos cuidado con ellas. Esta obviamente como no la he elegido Mora. Que es de mini. Que tiene con un café ahí de regalo. Y pone Merry Christmas. Y sale Mickey. Mirad qué bonita. Esta es súper bonita. Me gusta mucho. Y la ha escogido ella. La ha visto. Y se la ha quedado. Y ya por última esta. Encima las he tenido que envolver yo. El chico no me las ha querido envolver. Me ha dado el papel y me ha dicho. Que toman, vuelve la chica. A burgos. Pues nada. Mira acá. Esta de aquí es súper básica. Pero muy navideña. Roja y blanca. Y lo de abajo verde. Decirme que no es preciosa. Por favor. Y finita. Creo que es una cucada. Había visto un portabelas. Súper chulo. De un muñeco de nieve grande. Pero estaba rajada por completo. Y se me va a partir. Así que no la he cogido. Hace ya un rato. Que he puesto una lavadora de color blanco. Que necesitaba poner ropa clarita. Y ya le quedan 20 minutos. Ayer estuve con las compras. Que ya os he enseñado al principio del vídeo. Lo que he comprado. Y es que esta mañana. Pues ya se ha ayunado. Dejado Mora en el cole. Me he ido a entrenar al gimnasio. Se ha grabado un poquito. Y también se ha grabado un poco. Se me está quedando el cuerpo. Porque estoy muy contenta. Porque es verdad que. Cuando yo en verano no fui al gimnasio. Porque ya con Mora me cuesta mucho organizarme. Yo aprovecho el invierno. Que ya está en el cole. Pero siempre que vine de vacaciones. Pues no puedo ir. Porque se me hace muy complicado. Entonces. Pues es verdad que. Retomarlo. Septiembre y octubre. Me ha pesado muchísimo. Me ha costado muchísimo mentalmente. Porque me daba mucha pereza. Aún así yo me obligaba a ir. Pero estaba 20, 30 minutos. Y me volvía. Y es verdad que ahora ya. Empezando noviembre. Estoy empezando ya a coger un poquito la motivación. A volver a la rutina. Y ya estoy muy contenta. Entonces pues. Eso. Otra vez volviendo lo que es a la rutina. Después de dos meses. Que cuando me quiera dar cuenta. Pues ya estamos en navidad. Y otra vez vacaciones. Pero bueno. Y no es tanto tiempo. Así que no me costará tanto. Luego vuelvo y otra vez. Y nada. He puesto una lavadora. Que por cierto me acabo de pitar. Me voy a levantar a ponerla ya. Así también os grabo. Lo que tengo que es ropa blanca todo. Porque este fin de semana. He tenido que poner. Dos lavadoras de ropa oscura. Y como ya hace frío. Y no se seca tan rápido. Pues es verdad que. No puedo ponerlas tan seguidas. Y hoy ya he puesto una blanca. Voy a quitar la que tengo. Que la puse ayer. Que ya la tengo seca por suerte. Voy a centrifugar al máximo. Y así se seca más rápido también. Nada. Tengo que hacerme la comida. Ya es la una. Me quería hacer una fideuá. Porque cuando está mora no la hago. Porque a ella le da asco la fideuá. No le gusta. No sé por qué. La sensación será. No le hace gracia. Entonces digo. Bueno. Ahora que estoy sola. Me hago para mí. Ay. Huele a comida de las vecinas. No sé si os llegué a enseñar. Lo que me compré. Esto. No sé si lo enseñé por aquí. Pues es una. Sudadera en manta gigante. Como así. Tipo de pijama. Es como una manta. Pero en forma de sudadera. Vaya. Por dentro. Mira. Tiene pelo. Y me encanta tenerla en casa. Siempre estoy con ella puesta. Luchado. Que me la he puesto. Ya la tengo aquí preparada. Estoy esperando a ver si va reduciendo el caldo. Y si hacen los fideos que les acaba de echar. Yo creo que en unos 15-20 minutos estará lista. Ya estamos en casa. Que bueno. Hemos ido a buscarla al colegio. Nos hemos ido a merendar a una cafetería. Y nada. Luego. Hemos tenido que ir al pediatra. Porque teníamos una revisión. Y teníamos que ir a mirar a Mora. Entonces hemos estado ahí un buen rato. Hasta jugando fuera con una bebé que había. Y nada. La han atendido. Muy bien. Y nos hemos venido para casa. El doctor le ha dado un dibujo. Se ha venido muy contenta. El médico que tiene ahora. La verdad que es muy bueno. Y a Mora le encanta. Y ahora. Pues le he dado una duchita. Ya está tranquilita. Le estoy haciendo la cena. Y mirad. Ahí está. Con la tablet que os he enseñado. Que bueno. Que está pintando ahí. Que bueno. Para ella es ya su entretenimiento. Y la voy a dar el lápiz. Por cierto. Así lo prueba. Que no se lo ha enseñado el lápiz todavía. Mora. Mira. Te voy a dejar una cosa. Pero lo tienes que cuidar mucho. Eso es para la tablet. Uy. Qué chulo. Vale. Mira. Puedes cambiar los colores. La verdad es que llevaba ya varias semanas sin usar tablets ni móviles ni nada. Porque la verdad es que se lo he dejado muy poquito. La tele sí es verdad que la veo a diario. Pero lo que es manipulativo sí. Poco se lo dejo. Pero bueno. Ya lo he usado para jugar. Y para eso. Y se lo dejo un ratito. Y vas aprovechando que me ha llegado. Para que juegue. Y se lo entretenga. Eso sí. Me gusta más la chiquitita para ella. Y aquí tenemos la cena para Mora. Una sopita de estrellas. Y unos naves de pollo. Y ya se ha quedado dormidita. Yo voy a cenar una lasaña de loñesa. Así que bueno mis amores. Hasta aquí el día de hoy. Espero que os haya gustado mucho este vlog. Así que hasta el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete!